La cuestión de este banco no es de ahora, es un banco de capitales extranjeros que lo están muy bien. Por supuesto, las exigencias para con los empleados son muy duras y también para cumplir las normas del Banco Central también son muy duras. Lamentablemente ya durante la pandemia con este banco tuvimos inconvenientes, en cumplir todos los protocolos porque se decía que cumplían pero internamente no lo hacían y esto nos trajo algunos problemas, ya venimos con desacuerdos con el Secretariado Nacional, por supuesto con todos los secretarios de seccionales, que si bien en el interior se cumplía, en la capital, en la gran ciudad, no se cumplía bien. Bueno, ahora tenemos otro problema, hay un bono que suelen pagar los bancos, no está definido, ni hay acuerdo con la seccional, de cada seccional, ni con la bancaria a nivel nacional, cuánto es el monto. Pero era como un derecho adquirido ya, una forma de decir, que se pagaba ese bono. Bueno, todos han pagado algo por fin de año o lo van a abonar. Y este banco le pide al Banco Central que está de acuerdo en pagar los bonos en la medida que le permita de sus 300 sucursales en el país, sellar 100. Como consecuencia, como siempre, que la situación está muy delicada, que el banco, si bien uno conoce que sus utilidades son extraordinarias, quizás no fue hace 4 años atrás con las Lely, ustedes se deben acordar, se le pagaba una tasa, ahí estaba el banco. Ahora sostiene que la situación no es la misma, desde luego no tuvo esa bonanza en esta gestión y empieza por dónde, como siempre, por los empleados. Empezamos a hacer ajustes, no queremos pagar los compromisos y, por otro lado, ellos anuncian que en el país van a hacer inversiones de miles de millones en el país, van a hacer una nueva, servicios digitales y eso lleva como consecuencia, no anuncian que piden al Central cierre de sucursales, eso no dicen, hablan de las inversiones. Por supuesto, el Secretariado Nacional y toda la Selección del País se opone totalmente a que los compañeros queden desprotegidos. ¿Cuántos trabajadores tiene este banco en Catamarca? En Catamarca son 12 compañeros. En Catamarca en sí, la sucursal por hoy no corre ningún riesgo porque esto no se hace de golpe, esto se va haciendo de a poco. Ya se han fusionado muchísimas casas y los empleados por ahí los llevan a trabajar lejos de su domicilio y ofrecen los mismos cargos que tienen, pero el desarraigo, el problema de familia, ya lo conocemos que ha pasado en otros bancos, no se pueden trasladar y dejar todo para irse a tener la misma función, un ejemplo en el Banco de la Río. Es un ejemplo que le doy, no quiere decir que esto ocurra con el Santander. Yo creo que acá el banco, en esta casa, está sólido, tiene buenas utilidades, no creo que se llegue a tocar en la sucursal. Pero en Buenos Aires, en las grandes ciudades que tienen 5 o 6 casas, están fusionando, ¿no es cierto? Y por su lugar, los compañeros que no se pueden trasladar, le piden que pase por caja. Y ahí está el retiro voluntario, es el que es encubierto, no dejase un despido, que le dan un tipo de indemnización, indemnización, porque no es por cada año de servicio un sueldo, y llegan a un arreglo que el compañero trabajador a los 6 meses, 8 meses, que hace nada. Eso es lo que estamos buscando, de que el Banco Central se haga respetar y no le permita el cierre. Por ahora, es una jornada. En estos momentos, estamos en comunicación, se ha cumplido en todo, en todo el país, y en una forma contundente. Porque el trabajador de Santander sabe que puede llegar a situaciones delicadas, como ha pasado en otros bancos.